Este fin de semana continúa la campaña de promoción de turismo y de actividades culturales, tradicionales y de identidad, garantizando la recreación sana y promoviendo el trabajo y la economía creativa, tal y como ocurrió el pasado fin de semana y los días patrios, donde se movieron 58 millones de dólares. El día de mañana, sábado 21 y domingo 22, estaremos en el Encuentro en Amor a Nicaragua, donde los diferentes municipios del Caribe Norte se encuentran en Biluí, compartiendo con nuestras familias, pero también habrá no solo una agenda cultural, sino expoventa de gastronomía, de artesanía. Los turoperadores también ofrecerán los diferentes paquetes turísticos que tienen preparado para esa región de nuestra Nicaragua. Luego tenemos también en el marco de la Expo Metepes, que estaremos realizando la próxima semana, pues hay unos eventos previos, dentro de ellos tenemos una caminata al sendero La Concepción, del sendero La Concepción al mirador, el floral, esto en el volcán Concepción. Los gobiernos locales han preparado su propia agenda de actividades enfocadas en las celebraciones de las fiestas patronales y tradicionales de los pueblos. Especialmente en León, en donde además de una serie de actividades propiamente religiosas, también se estará desarrollando la alborada tradicional con los toros encuetados, el repique pólvora y serenata a la Virgen de la Merced a partir de las 7 de la noche. También destaca el jicaral, ¿verdad?, en las actividades en honor a la Virgen de la Merced, elección de la reina de las carreras de cinta, elección de la reina de las fiestas patronales, desfile hípico que se estará realizando, igualmente en Telica se estará realizando la exposición de velas a la Virgen, en el crucero están celebrando a la Virgen Nuestra Señora de la Victoria y en Masaya se destaca esta semana las celebraciones tradicionales en honor a San Jerónimo. Desde el Ministerio de Economía Familiar se tienen preparadas 200 ferias, mercaditos campesinos y espacios para enlazamientos comerciales, que contará con la participación de 3.000 emprendedores. Este fin de semana en el Tiangue Hugo Chávez, Tiangue que es muy concurrido por las familias de Managua, tendremos Feria Especial Nicaragua por Caminos de la Victoria, acompañada de revista cultural y mucho entretenimiento. Este sábado y domingo en el Parque Nacional de Feria, la Feria Nacional del Folclor, Folclor de mi Pueblo. Las pequeñas y medianas empresas respaldan el programa de actividades que promueve la oferta de servicios fuera de las temporadas específicas y que da lugar al surgimiento de nuevos emprendimientos. Y uno ve la cantidad de nuevos emprendimientos, uno ve la economía creativa que nos permite a nosotros activar a todos estos jóvenes, a todas estas mujeres, muchas son mujeres, desarrollando innovación, desarrollando reingeniería, volviéndonos más competitivos en nuevos productos y servicios. Dariela Falcón, Multinoticias.